Hola gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo video tutorial de como instalar a Monus. Con skins y sombreros totalmente gratis, recalco que no te dan ninguna ventaja este ad de ropa pero bueno sin nada mas que decir comencemos. Primero debemos instalar un archivo que les vamos a dejar en la descripción del video por cierto yo no lo descargo porque ya lo tengo xd. Una vez descargado vamos a la carpeta download e instalan el archivo con el logo de Monus. Una vez instalado nos metemos en el juego y para que vean que es real vamos a meternos en una partida y miren la ropa del archivo barra apk. Y bueno hasta aquí ha llegado el video espero que les haya gustado y si fue así dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video tutorial barra gmail. En play lo veas y sin decir mas. Chao bye amigos gamings que les gusta la pizza.